El secretario de gobierno del municipio de Río Blanco, Walter Pulido, confirmó la preocupación que le existe a la comunidad por la presencia de disidencias de las FARC en el territorio. La situación fue a conocer por los habitantes de la zona rural, quienes son los más afectados. Por la propia comunidad que estos grupos se están rearmando, se están reforzando y entonces no deja de ser preocupante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Río Blanco, por su propia génesis y por su propia historia, ha sido objeto de permanencia de ellos allá. El funcionario dijo que los frentes de Agoberto Ramos e Ismael Ruiz se establecen en diferentes veredas y con la llegada de la fuerza pública se cambian de lugar, por lo que se revive una incertidumbre que hace varios años no se tenía. Entonces lo que hacemos y lo que yo les decía aquí en un consejo de gobierno es jugar al rato y al ratón. Cuando estos grupos, más exactamente el frente de Ismael Ruiz y el de Agoberto Ramos, que son los que hacen presencia allá, cuando ellos están en un determinado espacio territorial, entonces el ejército va allá, hace presencia y ellos se desplazan para otro. Asegura que la comunidad no denuncia por temor, pues en el momento de la presencia del ejército nacional la situación se calma, pero luego de un tiempo quedan solos y vuelve el riesgo de tener que abandonar sus tierras o pagar las famosas vacunas. Nosotros como Estado vamos y hacemos presencia en esas comunidades y estamos un día, ocho días o quince días y nos vamos. ¿Y con quién están ellos? Pues con todas las disidencias están haciendo presencia, con ellos conviven. Lo más normal es que si ellos van y denuncian, pues obvio, vienen las retaliaciones y ya tenemos gente que ha salido desplazada por eso. Entonces ellos prefieren guardar silencio. Entre tanto, el funcionario resaltó que en el reclutamiento de menores se puede manejar la situación, pero teme que en el transcurso de los días nuevamente se registren casos.